La respuesta es muy sencilla. Lo digital se puede medir, lo que es offline no lo puedo medir. Entonces, el trabajo realmente es que cambió. El vendedor era un encantador de serpientes que hacía una brujería que no entendíamos y hoy es un matemático que programa algoritmos. Entonces, el mundo de ventas cambió por completo. Y sí le recomiendo mucho que tomen el curso de halcones de venta porque te va a ayudar a entender esto. Mientras antes era el encantador de serpientes que le hablaba bonito al cliente, esos ya no sirven hoy de nada. Los que hoy sirven son los que saben programar los algoritmos que te traen el lead. Ahora, ¿cómo le hace un vendedor? Ahorita discutíamos esto en el camino Luis y yo. El vendedor de hoy es el experimentador. Entonces, ¿él hace pautas digitales? Yo le llego a ese nivel. Anteriormente había un área de marketing que se encargaba de todo. El área de marketing, no. Ahorita yo llevé las pautas a nivel vendedor. El vendedor ejecuta sus pautas. Entonces, si tú traes mil dólares de presupuesto, en lugar de tirar un anuncio de mil dólares, son 50 anuncios de 10 dólares. Y esos pequeños anuncios van viendo cuál funciona y cuál no, para ver cuál realmente tiene el impacto que estás. Pero si no le das el accountability al vendedor, el vendedor dice, es que el área de marketing no funciona. No, no están llegando leads. No, papá. Tú eres tu propia área de marketing. Porque en digital, my friend, tú haces tus anuncios, tú también eres vendedor, tú también haces tus anuncios. Oficina central genera el contenido. O sea, yo, por ejemplo, yo genero el contenido. Mis videos, ahí están, lo que se está publicando orgánicamente en el canal, que es lo viral y lo de valor. El B1 y el B2. Cuando vean halcones de venta, entenderán a qué me refiero. Las de venta, que son dark posts, deben ir ocultos. Ojo con esto. Esas dark posts las hacen los vendedores. Entonces, había un vendedor que se encargaba de vender el evento de Miami. Y él tenía un presupuesto y él tenía que resolver en función de eso. O dos. Y hay otro vendedor que está vendiendo esto. Y claro, entonces tenemos equipos. Que respondiendo a lo que decíamos hace rato, tengo un equipo de mucho más grande vendiendo 100 socios. Por eso tengo tanta gente allá y acá tengo poca gente. Porque tengo una persona y así. Y así nos vamos. Entonces, pero a final de cuentas, para responderte concretamente, 100% digital. Y 100% tras integrar marketing y ventas en las mismas posiciones. ¿Qué tiempo? ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar a ese marketing visual? ¿O qué vez tú o cuánto le tienes que dedicar? Es que el trabajo del vendedor, él debe de decidir en función de la etapa en la que está. O sea, pero el vendedor primero tiene que ir a conseguir esos leads. O sea, su chamba son leads, al final de cuentas. Y otra vez, acuérdense todo el sistema este, accountability es la palabra clave. Si yo como vendedor no soy responsable de la generación de leads, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a final de mes? No hay resultados. Tú le vas a decir, no, diste resultados. Claro, porque el güey de marketing, ese güey tienes allá, no jala. Siempre es lo mismo. Es que el güey de marketing no jala. No, papá. Aquí está tu presupuesto. Gástatelo. Aprende. Inténtalos todo y... Claro. Claro. Tengo un matemático que me coachea a los vendedores para que sus pautas estén bien ejecutadas. O sea, porque también pueden tirar mucho dinero a la basura. Pero yo, por ejemplo, ahorita estoy metiendo como 50 mil dólares al mes en presupuesto para mi marca personal. Esos 50 mil dólares al mes está como alrededor de 1.500 pautas diferentes. Chiquitas. Chiquitas. Pura microexperimentación. Pura microexperimentación. ¿Verdad? Y muchísimo retargeting. Muchísimo. Hoy, el trabajo es que las ventas se han hecho mucho más largas y tenemos que corretearlos a los clientes. Entonces, lo más probable es que se toparon en algún momento un video porque alguien lo compartió o alguien lo vio. Y ahí quedó. Y en algún momento vieron otro video. Pero cuando llegue el momento de que voy a Miami, mis pautas te estuvieron persiguiendo bien, cabrón. O sea, yo... ¿Por qué tú dices que las ventas son más largas? ¿Qué te refieres? Que normalmente de que anteriormente, como estábamos cableados para que cuando había una necesidad, tengo una necesidad de cuadros, déjame, voy a ver el periódico, el directorio, ya voy y lo compro. Hoy ya no estamos esperando que el cliente vaya y lo encuentre. Hoy nos están abordando como consumidores 400 mil opciones. Entonces, estamos tan saturados que nos hace... O sea, no tenemos decisión. Entonces, eso ha provocado que se alarguen mucho los procesos de decisión. Entonces, se vuelve mucho más complicado. Pero si tú tienes este proceso, lo que hace el CONES de venta 2, el curso 1 que acabamos de soltar, es que te explique cuál es el proceso de retargeting que tienes que hacer para estarle mandando mensajes consecutivos digitalmente para que ese güey nunca se desconecte de ti. Entonces, el trabajo es estar mandando los mensajes y hacer el vendedor responsable de su resultado y de sus leads, de su generación de leads. Y muy recomendable, hay un documento que se llama Facebook Blueprint. Es gratis. Lo regalo a Facebook para que aprendan a manejar el Ads Manager. Si me preguntas a mí, la competencia número 1 hoy del vendedor es que también te maneja el Ads Manager. Y el 95% de los vendedores allá afuera, pendejos, no saben ni siquiera qué es lo que es. Así que si estás viendo este pinche video y no sabes lo que es Ads Manager, eres un vendedor, lárgate del canal, güey. O sea, es increíble. Y todavía llego, ¿y qué es Ads Manager? ¡No mames! O sea, ¿en qué mundo viven? Lo he platicado un poquito en el canal, 3.5 veces más barata. Es más barata. Y en tu caso, yo creo que sería más. Pones la carita y... Es que yo no entiendo de esa mamada de Wallpaper Company con todo el respeto del mundo, güey. No entiendo de esa mamada. Ese pinche es un hombre, es un genérico, güey. Ella debería ser la marca y todo a chingar a su madre. La marca de ella es el paraguas y todo abajo. ¡Vámonos! Es lo que vamos a empezar a hacer ahorita en diciembre, sale el primer premio. Pero su, finalmente hemos empezado a hacer pruebas y no me ha dado cuenta exactamente de su visita. Sí. Y ella no es, otra vez, digo, no me acuerdo mucho de, o sea, no he visto mucho del perfil, pero no te puedes vender como una decoradora. No queremos ver decoradoras. Yo quiero ver a una mujer emprendedora, entonces quiero ver la vida de, o sea, tu vida de familia, tu vida de lifestyle, quiero ver el carro que traes, quiero ver tu vida. Y de repente dices, oigan, este es lo que hice, acabo de hacer de decoración de interiores de un cliente, pero yo no conecto con, o sea, yo conecto con, queremos ver la vida. Gracias. 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 Gracias.